El mejor pasado es el de Deku Porque cuando se enteraron que él no tenía Don la mamá en gordo y ahora que tiene Don quiere que la mamá vuelva a ser flaca Y no una gorda grasosa A ver Igual siempre me pareció medio raro eso O sea, le dio depresión porque su hijo Iba a ser buleado y engordó Pero flaca No te das cuenta que así lo van a bulear por dos Por no tener Don y por tener una madre que es una Tremenda gorda de mil putas Con tu madre Aflojale a las tortas fritas la recalcada Con tu madre Que no podés dormir sin respirador hija de mil Que te quedás sin aire Cuando estás durmiendo Tenés que dormir de costado para no morirte Mientras dormís Claro Ahí no pensó en el hijo de hija de puta Mientras se clavaba una doble cuarto de libra con queso La cucha de su madre Mátate Gible Mátate Gible Mátate Gible